No hay día que una de las fracciones coreanas no le crispe los nervios al gobierno estadounidense. Esta vez, Kim Jo Jong ha hecho otro anuncio sorprendente que ha hecho que los ojos del mundo se enfoquen nuevamente en este territorio. La hermana del líder norcoreano ha anunciado el lanzamiento de un satélite con reconocimiento militar que ha sido criticado por todas las potencias occidentales e incluso por sus vecinos de Corea del Sur. ¿Pero qué significa esto para la seguridad de Washington y Seúl? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Kim Jo Jong, hermana del líder norcoreano, ha dicho que su país está programando un nuevo lanzamiento de un satélite con reconocimiento militar que les ayudará a fortalecer aún más el sistema de defensa de su país. La mujer más fuerte del país ha defendido su fortaleza militar asegurando que su nación tiene derecho a la autodefensa y dijo lo siguiente. Si hay que condenar el lanzamiento del satélite norcoreano, hay que condenar a todos los países que ya han lanzado miles de satélites, incluido Estados Unidos. Igualmente, Jo Jong reiteró lo siguiente. Nuestro país es muy consciente de la naturaleza prolongada de la confrontación con Estados Unidos y hará todos los esfuerzos para reforzar la disuasión bélica en una dirección global. Debemos explicar que un satélite con reconocimiento militar es un tipo de herramienta artificial diseñada y utilizada con fines militares para recopilar información sobre objetivos terrestres. Estos satélites se utilizan para obtener imágenes y datos de inteligencia en tiempo real o para su posterior análisis. Lo que le preocupa a Occidente es que saben que estos satélites están equipados con una variedad de sensores y cámaras de alta resolución que pueden capturar imágenes detalladas de la superficie terrestre, incluso a través de las nubes y en condiciones de poca luz. La tecnología de estos satélites han avanzado significativamente en las últimas décadas, lo que ha permitido obtener imágenes cada vez más nítidas y precisas. Y esto le permitirá al país asiático tener mejor precisión para sus operaciones militares. En tal sentido, recalcamos que el propósito principal de un satélite con reconocimiento militar es proporcionar a los países información estratégica y táctica sobre actividades militares, capacidades defensivas y potencial amenazante de otras naciones. Lo más temible para el gobierno de Biden es que estos satélites pueden ayudar a detectar y rastrear movimientos de tropas, bases militares, lanzamientos de misiles, cambios en la infraestructura, entre otras muchas e interesantes cualidades. En la actualidad, Estados Unidos, China y Rusia lideran la tabla de los países con más satélites que se encuentran orbitando la Tierra y de los cuales muchos son usados para temas de seguridad, según publica World Economic Forum. En estos momentos hay nada más y nada menos que una cifra superior a los 1950 satélites activos. Por su parte, la potencia del norte tiene programas y sistemas de satélites en órbita, como el sistema de reconocimiento y el sistema de posicionamiento global, que tiene aplicaciones tanto militares como civiles. Además, las ramas militares individuales, como la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, también pueden tener sus propios satélites para apoyar sus operaciones. Entonces, ¿por qué le incomoda que el gobierno norcoreano también maneje su sistema de satélites para defensa nacional? A Estados Unidos le afecta que otros países que no se alinee a sus intereses tengan este tipo de satélites, pues son componentes vitales de las infraestructuras de seguridad y defensa de un país y pueden desempeñar roles críticos en la recopilación de información, vigilancia, comunicación y operaciones militares. La potencia del norte quiere mantener su equilibrio de poder y sabe que la posesión y el control de satélites de defensa han desempeñado un papel importante en su ventaja militar y su posición global. Estos han sido utilizados incluso para perpetrar golpes de estado y enviar tropas a otros países. Si otros países desarrollan y despliegan sus propios satélites de defensa, esto puede alterar el llamado equilibrio de poder que ostenta a Estados Unidos, por lo que Kim Jo Jong ha querido desafiar la supremacía estadounidense en el espacio. Y como el conocimiento es poder, la inteligencia estadounidense debe competir ahora con sus principales rivales en la lucha por la información precisa y estratégica para evitar que interfieran con las comunicaciones y operaciones militares de Estados Unidos. Sobre el satélite norcoreano, Japón aseguró que Pyongyang le había notificado que planeaba lanzar en las próximas semanas un nuevo satélite y así evitar que se enciendan las alarmas que podrían causar zozobra en la población. Anteriormente, el intento de Norcorea de poner un satélite de reconocimiento militar en el espacio había fracasado cuando la segunda etapa del cohete funcionó mal. Por eso pudieron avanzar en este proyecto. Y nuevamente están realizando los ajustes para un nuevo lanzamiento. Hace pocos días, la agencia central de noticias de dicho país publicó lo siguiente. El nuevo cohete vehículo de satélite Cholima-1 se estrelló en el mar occidental al perder la propulsión debido a un arranque anormal del motor de la segunda etapa después de que la primera etapa se separara durante el vuelo normal. Según informó el mismo gobierno de Joe Jong, la fiabilidad y estabilidad del nuevo sistema de motores era baja y el combustible utilizado inestable, lo que provocó el fracaso de la misión, que ahora se prepara para que el nuevo intento dé resultados positivos. Desde Seúl se encendieron las alarmas con estos lanzamientos y el gobierno de este país dijo que Pyongyang había disparado un proyectil espacial, lo que provocó alertas de emergencia no solo de este país, sino también del gobierno de Japón. El temor de Occidente es que la prueba de un nuevo misil balístico intercontinental de combustible sólido, que tienen la misma tecnología que el satélite, en abril demostró que Pyongyang podría lanzar los misiles más rápidamente en caso de cualquier confrontación nuclear. La confusión hizo que se sembrara el pánico en Seúl, y con el lanzamiento norcoreano del satélite hicieron sonar las sirenas antiaéreas en los alrededores de la ciudad, causando confusión entre los residentes, acostumbrados a las pruebas preanunciadas del sistema de alerta en pleno día. Pero luego, el alcalde de Seúl, Ho Se-hom, pidió disculpas a los ciudadanos por causar confusión al enviar una alerta a toda la ciudad y añadió que se intentará perfeccionar el sistema para evitar situaciones similares. Queda por responder. ¿Qué pasaría con el gobierno norcoreano si no diera esta muestra de poder militar? Seguramente ya hubiesen sido visitados por la mano supuestamente liberadora estadounidense. Lo cierto es que cada vez es más evidente que su arsenal es más disuasivo que de ataque. mal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!